¿Ya te la creíste? ¿Ya se te subió? No, no. Mira, ¿todo este desmadre es por ti? Wey, ahora resulta que Karim León canta mejor que Luis Miguel. ¿Por qué tardaste 15 años en pegar? ¿En cada éxito ha estado relacionado con una ruptura o decepción amorosa tuya? Oye, wey, ¿tendrías apodos cuando eras macho, wey? Sí, wey, chonchón. ¡Cuidado! ¡Cuidado! De esta manera ningún pinche chile les embona, ¿sí me entiendes? ¿Así te has llevado decepciones que llegan? ¡No, mames! ¿Cómo estás, wey? ¡Ah, chulo! No estás, este, cerrado, por ejemplo, a una colaboración en inglés o te han invitado a hacer una colaboración con un grupo anglosajón o algo así. Se vieron este año varios, de hecho. ¿Estás con Superman? Con Superman. No saben que soy muchilango este pinche neoyorquino. ¡No mames! No pinche puede ser. ¿Sí te ubican aquí o dos, tres? Dos, tres, la neta, uno que otro loco. Dos, tres, sí. ¿Cómo le das para que te reconozcan? ¿Cómo le das para que me reconozcas? No, pues de volar, me saca flote de raza. Lo que quiero es que no me reconozcan. Tatúate la jeta, wey, así ya está de moda. Ah, ya se usa. Como el Danny Flow, así para que no se le olvide. Sí me gusta, wey, nomás que a mi vieja no le gusta. ¡Ah, quiere pedir autógrafo! ¡Ah, mira, ve! ¡Ah, mira si te reconoce! ¡Castante carnal! ¿Quiere que le hagas un retrato? ¿Un retrato? ¿Qué tranza? ¿Qué onda carnal? A ver quién es, quién es él? El fantasma, sí, claro, obviamente. ¡Eso! ¡Eso! Gracias, pa, a la tarde. ¡A huevo, chido! ¡A huevo, chido! ¡No, mames! ¿Quién te vieron ahora resulta? Yo me acuerdo cuando tragabas pinches tacos de asada ahí en Hermosillo, wey. Toda esa pinche madre. Y ahora en Nueva York. Ya ves, tragando hot dogs, wey. Tragando hot dogs, ya los cagaban por los tacos. ¡Ah, veniste aquí a probar suerte para entrar al negocio de la comida! Sí, nos pusimos ahí, traemos la guitarra en la... ¡Qué chido! Pues bueno, vamos a darle promocera a los hochos. ¡A los hochos! ¡Carol León, al volante con el escorpión dorado! ¿Cómo estás? No, mames, mi chicarí, wey. ¿Ya te la creíste? ¿Ya se te subió? No, la verdad no, wey. La verdad no. ¿No qué? No, no sé. Todo el mundo dice que soy bien valeverga todavía, pero... Pero pues es parte del show, wey. Mira, ¿todo este desmadre es por ti? No, I'm a liar, wey. ¿Cómo no, wey? No, I'm a liar. ¿Qué hiciste, wey? Bueno, para los que no sepan, ya lo van a ver en pasado, pero seguramente lo vieron la semana pasada, hace algunos días. El Caril León cantó con el Jimmy Fallon. ¿Con el Jimmy? Mi amigo, mi Jimmy. Con Mr. Jimmy. Exacto. ¿Cómo te fue? Al chingazo, pa. Al chingazo, la verdad, bien contento. ¿Sí veías al Jimmy Fallon? Sí, wey. ¿Y sabías quién era? Sí, en ese momento estaba bien cagado el Jimmy. Sí, wey. Y cuando te dijeron que ibas a cantar con él, ¿qué dijiste? Pues la neta, hasta ahorita no me cae el 20, la neta, que estuvimos ahí. Es que es raro, wey. Más que nada, con lo que está pasando ahorita con la música mexicana, que está creciendo muy cabrón. Sí. Y llegar a lugares como este, no mames. Ni en las puñetas mentales que tenía uno pasado, esta madre. Pues sí, cabrón. Pero es una realidad que está llegando cada vez más oportunidades. Estuvo el Gabito y el pinche Peso Pluma. O sea, y ahora estás allí, este, dando de gritos. O sea, la gente está cantando en español, cabrón. Cabrón, ¿no? Cuando antes era al revés. Antes era al revés. No, está bien cabrón ahorita lo que está pasando. Inclusive tú, pinche gringo. No, pues estamos bien pegados en la frontera, pues. Pues sí, cantabas de, bueno, cantas de todo, ¿no, wey? O sea, hablando de tus gustos propios. Sí, le hacemos a loco a todo. Es que escuchamos de todo. Yo digo, músico es lo que consume también, lo que escucha. Dicen que el éxito de la noche a la mañana tarda como 10 años. ¿Tú cuánto te tardas de tu noche a la mañana? Uy, un putero, wey. Todo el mundo dice que llegó, todo el mundo dice que, ah, de qué chingas. Yo tengo desde los 15 años chambeando, haciendo música. Tengo 34. ¿Qué hacías a los 15 años? Un chingo de puñetas. Un putero de puñetas. Ah, su mecha. Mañana chaquetón. ¿Quieres chaquetero? No, wey. Esta es la flea. Esa mano se quita, wey. ¿Cuántas te echas a la semana? No, ahorita las he hecho no. Ahorita no me he hecho tantas. Tantas, pues, tantas, pues. 10 máximo. ¿Qué me hace por un día diario, wey? ¿Cuándo haces honor a ti mismo? Cuando ya... ¿Cuándo te quieres dormir? Cuando te haces homenaje. Ajá, ¿cuándo te haces homenaje? Cuando no te puedes dormir. ¿Chaquetita ya dormí? Sí, wey. No hay un sueño que aguanta dos puñetas. Es cierto que cuando quieres salir con una mujer que realmente te interesa también. ¿Qué cosa? Como para que no estés pensando. ¿Para rompelelo acá? No, no, no. Yo digo antes, cabrón. Así como loco por Mary, ese era un consejo. Digo, wey, vas a salir con una morra que te gusta, chaquetita, y ya después sales con ella y así no estás pensando nada más en echártela. Cuando estás muy morro, ¿no? Cuando estás muy morro, te pasa ese pedo, ya cuando estás grande, ya no estás tan pelado, pues, ¿no? Ya, ya es un triunfo, ¿no? Ya no es un estorbo. No, pero te das una puñeta, te cosé una morra y te quedas dormido a la verga ahorita. Desde los 15 años estás queriendo pegarle a la música. Sí, la verdad. ¿Por qué dices que desde los 15? ¿Por qué no 14, no 16? Porque fue a los 15, wey. Sí, pero ¿qué hiciste a los 15 que dijiste? Ah, este es el inicio de mi pedo este. Es que música en la casa hemos tenido contacto toda la vida desde bien morros, pues, en las casas somos muy melómanos, cabrón. Ajá. Y ya de, ya a los 15 fue como que necesitaba desahogar esa válvula de hacer música, pues. Yo cuando conocí a unos compas en la prepa, hicimos un grupito ahí de, yo no tocaba nada de regional y escuchaba poco, pues, Los Tigres del Norte, Bronco, lo de Caja Popular, ¿no? Lo de Canasta Básica. Claro, lo que escuchaban los señores. Sí, y en ese momento nos pusimos allá a desahogar y como los morros puestos estaban en mi ciudad, se escucha mucho regional mexicano y siempre ha sido, pues, fue la manera de donde poder hacer un profit de hacer música, ¿no? De lo que me gustaba hacer y así empecé a los 15. Pero tus gustos eran de blues y rock. No, de todo, de todo, de todo, literalmente, literalmente toda la música, el momento que escuchamos en la casa Journey, escuchábamos a Silvio Rodríguez, escuchábamos a Luis Miguel de Los Tigres del Norte, Bronco, entonces fue como que muy, muy pariado. ¿Tú por quién sí pagabas un boleto para ir a ver a quién? Por varios he pagado, por Luis Miguel, pues, de huevo, eso me dice. No, pero ¿cuándo estaba vivo o ya del que estaba? ¿Qué, güey? ¿Qué no has visto? ¿Lo que está cantando ese, güey? No es Luis Miguel, ¿estamos de acuerdo? ¿Tú crees? Está en la teoría. Ahí la teoría. Luis Miguel murió esquiando hace un chingo de tiempo. Es como la Paul McCartney, ¿no? Pues sí, güey. ¿O no ahorra a Luis Miguel o no es Luis Miguel? No, pues, imagínate que ahorrara a Luis Miguel, güey, ya no iba a estar tan rockstar, pues. Pues no, güey, pero es que no, al contrario, si ahorrara, sería más rockstar, daría menos conciertos. Ahora va a estar hasta en Ciudad Juárez y Tlaxcala, casi casi en la alberca olímpica y en la Magdalena Michoacán. No me lo maltrates. Yo no lo maltrato. Luis Miguel en paz, en casa, yo lo respetaba. Güey, ¿ahora resulta que Cael León canta mejor que Luis Miguel? No, no, no. No, si a huevo, no te hagas mentira. No hay nadie, no hay nadie. Yo lo he escuchado, todas sus pinches canciones que terminan arriba, lo he escuchado. Ya no canta, ahora rapea. Bueno, si andas, pues es que también muchas chingas, andan chingas para arriba y para abajo y ya no es lo mismo, ¿no? Pues sí, pero que se cuide, como tú que haces playback, por lo menos, ahí ya como que disimulas. Playback, ni para el playback se me olvida, güey, a ver, ya lo pido el caso. ¿No haces playback, Kami? No, la neta, nunca. ¿Por qué no? A veces cuando en programas puñetas que no te dejan cantar en vivo, que tienes que, ay, ya, la pista, pues sí. Pero a mí sí me gusta cantar en vivo. Es cierto que en algunos programas te obligan a hacer playback. Te obligan, es de huevo. Sí, hay veces que sale mejor ir a cantar así en playback porque pinche audio bien culero, la neta. Pero sí, hay veces que sí se ocupa, pero la neta no es cómodo. El playback piensa que uno es muy cómodo, pero por lo menos para mí no es cómodo porque estás ahí tratando de cazar. Sí, pero sí, para los padres dicen, no mames, ¿cómo crees? No, a mí se me hace más pelar en vivo, la neta. Y aparte es diferente el feeling. A mí sí me gusta sentir la vibración, un pedo chavero mío ahí, un marihuana. ¿Y cómo te definirías tu pinche música, güey? Porque tienes un estilo de cantar muy cagado, güey, porque es una pinche fusión, cabrón. De repente te escucho bien regional, después bien blusero, después bien pinche flamenco, cabrón. O sea, no mames, defínete. Como te digo, como te digo, es como el, escucho un chingo de música y quieren salir todas esas cositas ahí, no también. Pero pues hay gente que se va así, güey, Pepe Aguilar, ah, ranchero, güey. Este, Grupo Frontera, ah, drogadicto. Este, el Peso Pluma, ah, alcohólico. Y rápido, güey, te vas definiendo y tú le vas haciendo... Pero yo soy, yo soy ranchero, alcohólico y drogadicto al mismo tiempo, pues. Entonces, son como el de Split, pero pura personalidad para valer verga. Ah, ok, y depende, depende de qué traigas en la mañana ya. Depende, pero algo traigo, güey. ¿Por qué tardaste 15 años en pegar? ¿Estabas bien, güey? Estaba puñetón, pues, ya te la sabes. No, es que, güey, o sea, van pasando cosas de... Vaya, al principio yo me acuerdo, ahorita veo las cosas bien diferentes porque hoy literalmente hago la música que me sale de los huevos, pues, y lo que se me antoja hacer y lo que quiero contar. Cuando a los 15 y 16 querían encajar en un modelo, ¿no? Querían encajar en un... ¿Qué querías hacer? Este es el putazo. ¿Qué era el guanabe? En ese momento hacíamos requinto y estaba muy influenciado por los corridos en ese momento, por todo ese rollo y lo que quería... ¿Qué es el corrido? Corridos, pero no lo de ahorita, ¿no? No, lo de antes, más corridos como... Corridos así de... Más rancherones. Más, más, más de esos de... Más alterado el pedo en ese momento, ¿sabes? Yo creo que cuando estaba más acá, pero la neta, sí fue como el... Siempre hay que buscar un lugar ahí en el aparador, ¿no? Entonces, 2018 cuando empecé yo con mi rollo, pues, empecé a hacer la música que yo quería, obviamente también todavía buscando un lugar en el mercado regional que todavía estaba bien purista, que si decías otra mamada te comían a putazos y la... Sí, claro, güey. Y... Yo era como ahora, que me hiciste... Entre más bling, bling y más... Tus puterías. Exactamente. Entre más jeterías, ¿sabes? Mira de... No vas a estar hablando, cabrón. Es mi amigo. Es de ahí paisanos, güey. No, güey, pero ya está muy alternativo el pedo. Ya no tienes que traer sombrero y bota. No, pues, güey, güey, también, o sea, también... O sea... O sí, como tú, pero con una pluma. Más que puterías. ¿Cuántas puterías de la pluma, qué? Ellos hacen acá como el rollo de los corridos y a mí me toca el lado romántico, pues. Mi pedo. ¿Cómo te van al amor? Bien, güey. O sea, yo siento que los pinches músicos que cantan esas canciones... Se tienen que estar rompiendo su pinche madre para que le salgan esas canciones, ¿no? Sí, tienes que pisar la mierda por leerla. Siempre dicen, la neta, la neta sí, o sea, pero ya... ¿En cada éxito ha estado relacionado con una ruptura o decepción amorosa tú y ya? Directamente, no, no, pero no todos, pero literalmente, indirectamente, serían pendejadas si uno dijera que no van cosas de uno ahí, ¿no? En las letras que escribe o en la manera de cantar y, pues, la neta, ahorita ya... Ya a estas alturas del partido también creo que eso le dio un chingo de sinceridad a mi música, todas las pendejadas que le he cagado en toda mi vida y ahorita, pues, también... ¿De cuál canción te arrepientes, te avergüenzas? ¿Que me avergüence? Yo ninguna. Ah, acabas de decir que cantaste pendejadas. Ah, no, ah, bueno, pero grabadas de Karim, no, de Karim ninguno. Ah, no, de otros proyectos hay muy... Pero fíjate que no, porque la neta me la pasé bien ver, en ese momento me la pasé bien ver, y ahorita volteo para atrás y los veo y fíjate, el otro día está volteando a ver al disco que hicimos con Arranque, con el grupo Arranque, un grupo que tenía en el 2011, un... Exitosísimo. No, le fue bien, le fue bien, le fue bien, cabrón. Ahí lo cae, pero literalmente son las colonias y te das cuenta, y en la comparativa, y es algo de que, güey, estaba bien, güey, estaba haciendo lo que siempre quise hacer y estaba haciendo otra cosa, ¿no? Y ahorita los veo ahí para atrás y me dan cura, pues, habiendo el morrito. ¿Pero qué te impedía hacerlo, güey? El mercado, güey. ¿Te decían que no? ¿Te decían no, ni madre? No, 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 ¿qué haces esas mamadas? Es que antes, como estaba el mercado de la radio, güey, de todas esas madres, o sea, estaban los espacios, era un filtro bien cerrado, pues, y estaban los... Regional duró como 40 años con los mismos nombres ahí. Y nada más lo aprobaban un puñado de gente. Sí. Y aquí en lo digital, pues, güey, sacas canciones a lo pendejo si quisieras, y la gente decide si la saca o no. Sí, y aquí ya no lo puedes tapar, pues, el solo, ¿no? O sea, literalmente salen rolas que, por ejemplo, a mí me ha tocado que saco una rola o un disco y no pasa nada a la verga, ¿no? Ajá. Y a los dos años, pum, se vuelve un putazo. O sea, literalmente la gente es como, de repente va con ella y se hace un hilito, ¿no? De repente la escucha por ahí, ya no hay lado B, pero sí, este, pues, una que no le diste tanta promoción. Exacto. O sea, de los putazos más grandes del año fue la de mi primera cita. Sí, le fue bien cabrón. Y esa, sé que, pues, no le tenías tanta fe, así como, eh, pues, no hay pedo, güey, y esta nada más porque estaba como chistosona. Fíjate, a mí me gustó un putero la rola cuando la escuché en la maqueta. Ajá. Literal, yo la enseñaba así, tú, guay, esta rola, pues, siempre pongo como que para ver un sondeo, ¿no? Ajá. Y nadie veía esa rola, y yo sentía algo que tenía, ¿no? Y, pero yo la grabé y dije, por cómo está el mercado, por lo que está funcionando, por lo que está plan, dije, ok, vamos a poner esta nomás para mostrar un poquito del alma y que conecte con quien tenga que conectar, ¿no? Y en lo que hacemos descanso y sale el otro putazo, ¿no? Que es como, que tiene que ir buenas canciones y hay canciones que son para putazo, ¿no? Ajá. Y entonces nosotros sacamos esta rola como una buena canción y literalmente fue tan buena que naturalita se fue, se fue sola. Solita, empezó ahí a hacerse cantada por un chingo de banda. Sí, sí, y nos dio, y nos dio un chingo de orgullo de ver que... Si tan solo tuviéramos una guitarra aquí. ¡A la verga! ¡No mames! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, pero por qué le das, por qué lo exhibes, Karim, y toca! Bueno, playback. Si toco, güey. A ver, que tocas. ¿Cuánto toco, George? ¿Cuánto porcentaje? Tócame la cucaracha. Tararémele con la lengua. Te dime, viste, al principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una u otra, y por debajo de la mesa. Tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba. A las semanas te iniciaré con la aventura. Se nos hizo bien la luna, y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Más o menos, sí, Carta. Más o menos. Está ronquito. Lo voy levantando, Garza. Ah, pero es que está ronco, ¿no te sale la canción? No, salió más o menos, salió más o menos. ¿Cómo lo haces pa' estar ronco siempre? Sí, ¿no, güey? Pa' que te salga ese efecto, porque lo usas, ¿no, güey? Exacto, le metes la ronquerita ahí, como cuando le pones frutzi a las bicicletas. Ándale. Es un frutzi a la garganta, güey. Exacto. No, güey, es que mucha carrilla, güey, también esa madre te lo dan los años, o sea, también muchas pinches chambas de 10, 12 horas tocando, 15, mucha mota, mucho pisto, mucha cantada sin micrófono. Es una combinación que se hace ahí como chido, es como una guá loca la garganta, ¿no? Es la bohemia, güey, te da la calle. Pero es muy cagado, güey, porque hace, por ejemplo, gritones como el Edwin Cass, ¿no? Como mi compadre. Pinche gritón, ahhh, a ver, y también aguanta su pinche garganta. Hombre, también, güey. Pero tú, güey, como que la haces acá como la cachondeas, cabrón, ¿no? Sí, depende de la rola, sí, es que literalmente ahí vienen toda la, toda la, junto con el regional y con esa mamá, viene mucho todo el rollo de, de, con toda esa mamá que meto en la voz de los, los melismas, los movimientos, viene también de todo el blues que he escuchado, viene de todo el flamenco también, pero eso es inconsciente, es como... O sea, tú que se te ventas flamenco, así, ahhh, 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 Sí, de repente, de repente, de repente ahí nos ponemos, ahí cuando vamos con mis compas allá a Madrid, nos ponemos a flamenquear un rato. A ver uno flamenco, a ver cómo iba. A la madre, perdón, a la madre. Uy, ya me haces un chingo de canciones flamenco. ¿Qué dice? ¿Hacer G, güey? Hacer G. Ah, por ejemplo, no sé, hoy me quiero ir, y a medianoche contigo a la playa, despertaremos con la luz del alba, no me digas que no, y no me quedas. Güey, es una combinación muy cagada, cabrón, güey, porque si las pues como, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Una pinche tostada de alambre con cajeta, cabrón, güey, un pedo así raro, con pasta de dientes. ¿Cuál es dentro de, si hacemos esa analogía transportada a la comida, qué comida marrana es la que te gusta? Uh, un putero, güey. Marrana, sí, marrana. Así que digas, qué pedazo de marihuana acá, güey. Sí, güey, que dices, no mames, eso no se come, güey. Pinche huevo con manzana acá, güey. ¿Huevo con manzana? Sí, güey. ¿Cómo, cómo? Pues una vez llega bien loco a la vez. Pero sí, pero, ¿cómo le pones huevo a la manzana? No, pues pinta la manzana acá y lo haces como si hicieras juguetito con chorizo y luego le echas a la manzana. ¿Sabe de huevo, güey? No, sí. Y de manzanas, ¿no? Sí, y de manzanas. A huevo. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver otra. No sé, güey. Es de buen diente, ¿no? Sí, se nota. ¿O cómo le haces para el gimnasio? Si no le sentía al gimnasio estuviera rodándola, güey. Es de huevo. Es que, güey, la letra, yo siempre lo digo, nos ha tocado ahorita que estuvimos como dos meses fuera. No, es como en México no hay dos, güey. ¿Y qué tragas, güey? Cuando estás de gira en Estados Unidos. Cerveza y tequila, güey. ¿Qué? No, no. No, estaba en Estados Unidos. ¿Quién está de la luna, no? Puro líquido. Puro líquido. Un poco de sólido. ¿Qué letras, qué letras? ¿A las burgers? Sí, a huevo. Sí. ¿O buscas un chef mexicano? No, no. ¿Ves con el Misael Guerrero? No. No, aquí en el gabacho, en la neta, sí, las hamburguesas no fallan, no, pa. Ajá. Fíjate que hay dos, tres partes. Por ejemplo, en Los Ángeles hay muy buenos tacos, hay muy buena comida. Acabas de sacar disco, güey. Sí, güey. ¿Qué pedido? O sea, todo el pinche año chingando y sacas otra canción antes de terminar. No, mami. Ya, párale. Es que no sigo para otra cosa, güey. Sí, pero ¿qué tal los demás grupos huevones que no sacan más que una? No, no, es que yo, es que yo, la neta. No, ¿te gusta ridiculizar a la gente? No, me gusta chambear. No, me gusta, que me la paso bien a toda madre. Fíjate, ahora el disco este lo grabamos en Colombia. Ajá. Íbamos a, íbamos a chambear, pues allá de tal, y haz de cuenta que invitamos a Remi, invitamos a los Hijos de Barrón, invitamos a varios camaradas, y pues ya estando en Colombia, pues ya nos enfiestamos y, ¿qué pedo? ¿Hacemos un disco? ¿Qué pedo? En Colombia hay fiesta. No. Pues la neta, nosotros agarramos bien tranqui. Ajá. Bien tranqui. La fiesta bien tranquilo. Sí, dos, tres semanas ya. Dos, tres, dos, tres semanas sin dormir. Pero sí, la neta, la neta sí, pues es cotorreo, pues, y salen las cosas llenas de cotorreo, salen en el desmadre, y pues vaya, si hace uno chamba divirtiéndose. Pues claro. Aquí le dan para que llores, ¿no? Oye, las colaboraciones, güey, o sea, tienes colaboraciones en este último disco, pero has tenido un chingo, güey, ¿no? Sí. ¿Por qué te da, este, no solo a ti, como que exista esta tendencia del mundo de las colaboraciones, todo el mundo quiere cantar, este, en bolita con otro compa y con otro y con otro, güey? Sí, fíjate, yo al principio cuando, fíjate, esto es novedad que creo que me puso muy de moda el pedo del urbano, ¿no? Que empezaron a colaborar todo el mundo con todo el mundo. Pero siento que, por ejemplo, a mí me cayó muy bien porque me dio chance de explorar todas esas otras caras afuera del regional, pues, ¿no? Que fueron los primeros guiños que yo hice con mi disco inédito, con las colaboraciones, con la colaboración de Justin Quiles, con la colaboración ahora de Maluma, que me permiten un poquito como salirme del regional y que no se me recrimine a lo mejor, o no se me reproche tanto, y esto dio la apertura a que saliera Colmilla Lecha, que salieran todas las otras cosas, que salieran estos experimentos, que sabiendo que la gente sí hay un lugar en el espacio por esa música, pues. Sí, pero hay cosas como muy lógicas, ¿no? Que estés con Grupo Frontera, con Grupo Firme. De repente, con Matisse, con Maluma, con pop, con reggaeton, la chica. Y dices, ¿qué pedo, güey? Sí. ¿Cómo se va a escuchar eso? Primero en el papel y después escuchas la rola y te hace un poco de sentido. Pero tú estás buscando justamente eso, como una diversidad, una diversificación, para que se escuche otro pedo que nunca se haya oído con este pedo de combinar las cosas raras, güey. Sí, de traer como, por ejemplo, lo que pasó con Matisse, fue un experimento bien cabrón, que nos abrió un chingo el panorama también nosotros como artistas, y siento que le aportó mucho a nuestra música. Ajá. No, sino que se sintiera todo así, amalgamado, fusionado, bonito y de cierta manera que se sintiera pop, pero que al mismo tiempo también se sintiera regional y que uniera a los dos públicos, ¿no? Que también como traer al güero a escuchar regional, pues, ¿no? El huevo, sí. Pero ¿sabes qué me pasa? Que tú me dirás internamente cuál es la perspectiva. Siento cada vez que los grandes putazos de canciones, cuando los quieres escuchar en vivo, pues, obviamente, te hace falta el otro culero, güey, porque casi siempre son con colaboraciones y te pasa a ti, le pasa a un chingo de banda que dices, no, no, después sale Shakira grabada, pues, sí, obviamente. Sí, a huevo, venimos que la tragas. Conciertas del otro, güey. Sí, a huevo. ¿No te pasa eso, güey, que de repente puede ser contraproducente, que eso te aportó la colaboración en vivo, no la puedes tener? Si le sabes dar la vuelta, no, porque te permite a ti jugar con otras cosas y obviamente también es un rollo, creo, siento que el stage también son otras cosas, ¿no? Que tienes que sacar otros recursos como artista, de decir, ok, por ejemplo, en la canción de Matisse, que obviamente no está Matisse todo el tiempo conmigo. Ajá. ¿A poco no son tus músicos? No, no. ¿El Román no es tu corista? ¿El Román? ¿No es tu chef? No, es mi, ¿cómo se llama el gemelo del Bart, güey? De Chevy, no, mi compa Román. No, pero te digo, cuando no están ellos, por ejemplo, en vivo llevo una parte como que es el arreglo igual, pero yo la canto, obviamente cambio la línea melódica que llevo y le hago más mamadillas ahí. Ajá. Más que nada por diversión, pero la verdad siempre, yo tampoco es como, no pongo la voz grabada, yo las canto todas, ¿no? O también la canta, también tengo una cantante en mi grupo, una amiga mía de toda la vida que canta con nosotros. Ajá. No, pero cada quien tiene así como el pincen... Pezo Pluma. El chau. El chau. Y el, 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 el... El, este... ¿El... El... El tren. ¡Pipipipipipi! Ese salió bien natural y se fue quedando. Es el más pelado. ¿Yayay? ¿Yayay. No tengo entendido el Ayayay El Ayayay ¿De dónde es el Ayayay Cabin el Ayayay Oye yratías apodos cuando eras chomacho Choncho, gordo, pito también ¿Por que te decían gordo? ¿Quién sabe wey? Que me vayan a la cama Pero del pito Si wey cuando te digan Oye pinche gordo no wey, lo que pasa es que Es mi pito enredado como cola de sallayín ¿Choncho? ¿Por qué choncho? Choncho lo mismo, gordos. Son mis compas, mis choncho. Pero estás en tu mejor forma, ¿no? O sea, forma de pelota. En forma de caguama. Pero antes estabas más de huesos grandes, ¿cierto? Sí, güey. Así soy, güey. Fíjate ahora, el pinche Tlaconche me puso las pilas para que te bofeas bien cabrón, cantando esa madre y bailando. Tuve que ponerme las pilas, si no, no la andaba cuajando. No, pero a ver, güey, ese es otro pedo, güey, porque tu caja torácica es lo que te da, y te da el aire para llegar a los pinches tonos y la chigada. Claro, sí, pero la caja torácica ahí sigue, pero la manteca, pues hay que tirarla de repente. ¿Te cansas? ¿Te cansas? Sí, a luego, sí, pero lo disfruto de chingo. Empezaste a bailar ese poquito, güey, pero pues no eras un güey, como, ay, pues no eres una boy band, cabrón, ¿no? No, tampoco. O sea, sí te puedes dar el lujo de sentarte a hacerte pendejo. Hacerme pendejísimo. Media hora. Sí, a tomar a lo estúpido. Sí, la neta es que... Ponerte a platicar 15 minutos. ¿Qué cuentas, chavos? Es un chiste y la verdad, güey, no, güey, es que eso es un rollo muy, por ejemplo, a mí me mama un chingo el palenque por eso, el palenque, es que literalmente yo cuando subo... A mí también me chis, güey, un chiploma, soy un experto, güey, muy bajo de ahí, del guayado. Dios barbe, dice que se queda loco uno de los tres días. Pero literalmente es que es un pinche rush de energía que a mí me pasa de que estoy putiza cada vez que no te cansas y nomás bajas y a la hora, pum, te da un pinche bajón así de que sueño, güey, todo, yo creo que es con la misma adrenalina. Sí, sí, pero ¿a poco no te pasa que tienes como preferencia por una cosa u otra? Porque tú ya estás acostumbrado a chingadasos de público, un pinche auditorio mucho más, de butacas y la chica, o un pinche baile del pueblo, un palenque que los tienes como muy cerquita a todo mundo. ¿No prefieres una cosa u otra o no va de la mano con la evolución de un artista? Sí va, sí va de la mano, o sea, va de la mano un rollo del, vaya, de que vamos creciendo, que vamos haciendo arenas, ahora que hicimos Plaza de Toros, que le metíamos una producción más grande, que estamos entre un chingo más de gente. Pero literalmente el palenque tiene una magia muy, muy cabrón, la que te tiene muy cerca, que aparte como uno como artista, es imposible por lo menos para mí que no se me antoje un chorro de algo, un bote, algo, se me antoja cagarla a mí en un palenque en Greña, pues. Entonces es como... ¿Y cómo la cagas? Tomando demasiado, tomando demasiado ya, se me ocurren, necesito escoger cuál de las cinco cosas la quiero cagar, ¿no? Fíjate, esa rola es de las que te digo que yo la grabé en un disco por lavarla, por mi pedo, pues. O sea, por desmadre y todo ese rollo. Y pegó como hasta los dos años que salió esa rola. Tampoco, el de valeo madres. ¿Quién sabe quién fue lo corriente que la hace? Gracias, cabrón. Oye, si vives de noche, ¿no, güey? Si eres un pinche animal nocturno. Fíjate que ahorita ya no, güey. O sea, antes sí, pero ahorita como estuvimos viajando para allá, para la quinta chingada y con los cambios de horario, ahorita me estoy durmiendo a las 10 de la noche, 11, vale para pura verga y ahorita... Pero los conciertos, güey, pues, ¿hasta qué no terminas un concierto? No, pero ahorita ya estoy, ahorita ya no estoy haciendo conciertos. ¿Ya no estás casi girando? No, ahorita ya terminamos en diciembre, la neta, ya, ya no surgía para... Ya la chingada. ¿Y cuándo vuelves a comenzar? Eh, el otro... ¿O ya te vas a retirar ahora que estás en lo máximo de tu carrera? No, no, estaría acabando. Sí, ya, retirate, ya la neta. Me suicido y la neta. ¡De la huevo! Métete un pinche tiro en el culo y ya, la verdad. Sí, sí. Capaz que es más vivo que nunca, ¿no? ¿Qué crees? Ya me reformé. Me acabo de reinventar, chavos. Oye, pero entonces ¿cuándo vas a retomar la gira? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer algo distinto? ¿Vas a ir a Europa? ¿A América? Ah, ahorita. Ahorita lo que tenemos, Incho, acabamos de anunciar el evento de mi ciudad en Hermosillo. Ajá. Vamos a León también. ¿Si existe Hermosillo o es mito? No, si existe, wey. Te vas a enamorar cuando vas, es el mejor lugar del mundo. No, no, si me han dicho que las morras... Las morras, la comida... Y luego yo confundo el amor con las ganas de ir al baño, wey. ¿Te vas a dejar de cagar? Sí, a ver. Te voy a presentar a alguien. Uy, presento, presento, yo las despacho. ¿Eres casado, castrado o noviado? Noviado. Ah, ya estás sin novio, no pinche. ¿Por qué? No, wey. ¿Tienes que no? No, Karim. Estás en la fama, ahorita que tienes fama, fortuna... Cárala, cárala. Es que, ¿a los cuántos followers te volviste guapo? No sé, wey, como a... ¿Cuántos tenía, wey? ¿Cuántos teníamos ayer, wey? ¿Cuántos teníamos ayer, bueno, wey? ¿Un millón, dos millones? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿4.1? No, mami, ya hace un rato ya te volviste guapo. ¿Menda? Ah, es que ahorita... En ese momento es cuando tienes que decir, no, no tengo novio. Pero a los followers le vale verga la ruca, wey. ¿En qué carro te volviste guapo, no? A huevo. A los cuántos billones. ¿A los cuántos carros te volviste guapo? Oye, ¿no te pasa...? Y lo voy a platicar así con diversas personas. O sea, ya sea followers, o dinero, o posición social, de repente, a la hora que vas avanzando en el éxito en tu carrera, ¿no te vuelves medio pinche paranoica, cabrón? Ya sea de las mujeres, o de los amigos, o de los negocios, que la gente se acerca contigo con otras intenciones que no son las más puras que tú conociste en algunos años atrás. Sí, a huevo, pasa un putero, pero llega un momento donde sí te pasa ese pedo donde a la verga estás abajo como que quemando cinta de que, verga, no está tan chido todo el pedo, que ya tengo todo aquí y me siento... Solo. ...igual y la verga. Ajá. Pero llega un momento donde te haces una... como el maestro Roshi, te haces un pinche conchón atrás y, la neta, te viene pelando la verga todo, donde ahorita ya es... ya ni le tomas importancia, ya te vale verga, pues... Lo tomas como parte de... O sea, no está como en esa paranoia de... Pues es que, ¿qué le vas a...? ¿Por qué estabas hablando, güey? Dices, güey, ¿qué quieres? No, no, yo sí le he sido la cura y es como... Y yo, literalmente, soy bien... Literalmente, soy muy... Soy bien distraído, tengo mis pedos desde el... Cuando algo no llama mi atención, la neta, batallo mucho para brindárselo, es como que estoy hablando y de repente me pierdo yo en mi cabeza, en mis rollos y... Ajá. ¿Eres autista? Bueno, yo... Casi, le faltó un empujón a mi papá nomás, mi mamá para que saliera autista, la verdad. Ajá. Pero entonces no te mal viajas, ¿ya fluyes? No, ya no, la neta, ya no me estreso, ya dejo que fluya y... Y la neta, me enfoco en mi chamba, la neta, ahorita ya... Antes sí era muy reactivo, de que ponían pendejadas y me ponían... Ya tu energía ya la cuidas, es un vergo. Es de doble filo, güey, la pinche fama que has adquirido. O sea, porque sí, güey, como dices, tienes 15 años chingándole por lo menos. Y pues bueno, vienen los éxitos, pero también te cobra factura la vida con... Sí. Con pinches pendejadas como... Así como la gente que te apoyó, pues hay unos tantos cuantos que te tiran mierda en las sociales. Sí. Así como hay gente que te toca en la radio, te pide entrevistas chidas, hay gente que nada más está viendo a qué hora la cagas para chingarte. Sí, güey. No, y siempre... El problema es como del saberle sacar la vuelta y no engancharse, pues, ¿no? Porque la neta, yo siempre lo digo en mis entrevistas, lo que le digo, o sea, me preguntan un chingo de cosas y no me escodio. O sea, me gusta mucho la mota y pisteo y siempre digo que la cago bien, cabrón, porque soy un ser humano, aparte que tiende a cagarla todo el tiempo, porque, ¿sí me entiendes? O sea, la he cagado hasta mi vida y de eso vivo, cabrón, ¿sí me explico? Y con marihuana encima, pues, qué hora. Entonces, es lo que me regula, güey. Entonces, la neta, pues, digo yo, cabrón, el problema es que la gente muchas veces nos ve a uno como superhéroe o nos ve como un ejemplo y, a fin de cuentas, somos igual de pendejos que cualquier otro cabrón. Bueno, ustedes, yo soy un dios, güey. Yo nunca me he equivocado, güey. Nunca. Una vez me equivoqué, pero vi que... Pero no fue ahorita que te pusiste esta madre, ¿no? No. Güey, es el peluche en el estuche, cabrón. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí está. Para que mataste el que monito a la verga. Tú también te pusiste peluche, güey. Ya, güey. No me he rasgado, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. No mames, güey. Nada más te falta la jeta de escorpión dorado para verte como hombre. Es que no me ha visto el culo, güey. No, güey. Peluche. No mames, te vas a volver, pinche dios. ¿Qué pido? No mames. Guacha, güey. Cuidado. Cuidado. No puedo hablar, güey, sí, güey. A ver, canta algo como el escorpión. No sé, güey. No estaré sufriendo. No estaré sufriendo. No puedo. No estaré sufriendo como estás sufriendo. Ahora. No va, a ver. A ver, pero ¿en qué momento también fue muy cagado esa parte en la que dijiste, no mames, ahora resulta que soy tan importante para mi pinche vida hasta qué pinche pedo me he hecho? Y se hace nota. Sí, güey. Fíjate. No pasó un día que dijiste, ¿qué mamá es esto, güey? Y ahora resulta que no me puedo echar un pedo si el que me diga nada. Sí, güey, pero nada, cada rato por cualquier mamá. O sea, pero literalmente es un pedo donde como que también tú condicionas a la raza, pues. O sea, por ejemplo, todos la cagamos, ¿no? Ajá. Y sale una pinche nota porque yo dije, cualquier pendejada. Ajá. Y, ay, me caen en canapalos y es como, si salgo a defenderme de todas maneras, ¿para qué a la verga? Pues de todas maneras ningún pinche chile les embona, ¿sí me entiendes? Ninguna explicación va a ser suficiente. Esto es como que ya no contestas y no es reactivo. Cualquier pendejada después que sale de ti, ya no. Claro. Ya no vale verga porque la neta... Porque lo que digas, de todos modos lo van a entender como quieran. No hay que darles piña pa' el depacho nomás a la gente, güey. ¡Es la exclusiva! Cariño León dice que le pegan a la verga. Esa fue la traducción. Pocas palabras. Cuando estás con la pinche banda así de regional, pues es natural que sean las colaboraciones. Pero, por ejemplo, tipo Maluma. Sí. ¿Ese güey es el que se acerca contigo o cómo está el pedo, güey? No, porque ese güey como que a huevo quiere entrar en este pedo. No, fíjate. Pero él y muchos otros, ¿no? Bad Bunny, güey. Sí, ahorita. No, mi compa Maluma tiene un acercamiento muy grande con la música regional también por... De la zona donde ellos... Por el popular colombiano, está muy en contacto con eso. En Villa de la Chileana. Vive muy... Tiene sus caballos, es muy parecido el rollo popular y le gusta mucho. Y a mí también me gusta mucho el rollo del popular colombiano y de todo el folclore ese latino que tenemos. Ajá. Y ahorita, la neta, más que lo que él buscara, hay una pieza muy importante para el regional, que es el compad Garbarrera. Él es el que se encarga, que está viendo todo ese rollo. Entonces él me mandó la rola y... De las colaboraciones. Y él me dijo, esta rola yo la veo con Maluma y contigo, pues vamos, vamos a darle. Vale. Y se dio y... ¿Y ya lo conocías de antes o qué? ¿A quién? A Maluma. No, o sea, no habíamos tenido la oportunidad de cruzar palabras. Siento que ahora también con este rollo de los tantos crossovers y también que hay un chingo de festivales y de premiaciones, como que en general antes había como rivalidades muchas. Y ahora hay como muy buen pedo, ¿no? Que se ven, que ni se conocen, pero en inmediato como que conectan porque tienen ganas de conocerse, ¿cierto o no? Te pasa un chingo porque la neta hay como... O sea, como también pasa lo contrario, ¿no? Hay gente que también trae una pinche energía muy de la verga con la que no empatas y no fluye absolutamente nada, ¿sí me entiendes? Y siento que también se nota en el éxito de las canciones. Sí te has llevado decepciones que llegan, no mames, ¿cómo estás? Y dices, eh, chido. Eh, no, este no me ha tocado, directamente no. Ah, porque tú eres el mamón. No, sí soy mi mamón. No, sí me... Hay una decepción que me ve por el agua así porque... ¡Hombres! No sé, no, ¿para qué? Mira que eres tan nodal, no vas a estar hablando. No, no, no mames. No, eso no. No, otras peores, otras peores. Pero la neta es... Pero pues vale verga, ¿no? O sea, es uno por mil chingones. Hombre grande, sí. Hombre mayúscula. Ahhhh. No, 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 no. No sé qué piensa todo el mundo. Ya con mi compad Ricky hicimos los pasos, ¿eh? Ya, ya. Ya todo bien. No, eso es otro viejo que admiraba mucho yo, pero... Ajá. Que no vale para pura verga. Ya, dilo, güey. No, ¿para qué? No, es publicidad para publicidad. Ah, pues sí. Hay que joderlo. Realmente, ya realmente la gente que te caga, pues ni lo mencionas, ¿no? Pues ni me caga, ni lo veo en el mundo. Pero ahorita que me acuerdas, pues sí me llevo. Una excepción en su momento, ahorita me vale la verga. Ajá. ¿Qué hiciste? No me digas nombres, pero ¿qué hiciste cuando pensaste que era buen pedo? Es bien culero, es bien culero porque... Si es real esa frase de nunca conozcas a tus ídolos porque vale... No, güey, no. La neta. No siempre, la neta, porque me ha tocado conocer a gente muy chingona que son mis ídolos y que cuando los conozco se vuelven más mis ídolos todavía, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Alejandro Sanz, el caso de... de pinche gente que no mames, que... que puede jugarle y que sea bien mamón y aún así vas a seguirle oliendo los pedos, pues. Claro. ¿Sí entiendes? Pero el pedo es que te quitan cosas bien cabrón a tus ídolos, de gente que escuchas música y que son una cagada la verga y hasta la pinche música ya no la veas igual y te quitan esa felicidad que tú tenías. O sea, obviamente los sigo escuchando las rolas de tal persona, pero... Pero ya no es lo mismo, pues. Claro. Al caso contrario, güey, es que nunca los habías visto en tu pinche vida y en el momento que llegaron al estudio para hacer una colaboración, en el momento que los viste en una peda, hubo un click así como que fueran compas de toda la vida. Maluma, Grupo Frontera, mi compa Edwin, Camilo, literalmente con todos, Pablo Alborán, con Ángela, literalmente con todos los que yo he hecho vetos. O sea, con él no hice... con él no hice... con la personaje que te digo no hice vetos, pero con todos los que he hecho vetos y con todos los que he hecho colaboraciones, la verdad, chula de personas, personas a las que admiro muchísimo sobre todo y que siguen siendo camaradas míos, pero camaradas, camaradas, personas a las... con las que he conectado así, que digo que hay clics acá en chinga, mi compa Pucho, sé tan gana que para mí... de mis artistas favoritos, mi compa Marmonte. Yo tengo una amiga que se llama Pucha. Pucha. La Pucha Cerote. Me está muy bien. La Pucha Caca. ¿No estás, este, cerrado, por ejemplo, a una colaboración en inglés o te han invitado a hacer una colaboración con un grupo anglosajón o algo así? No. Se vienen, se vienen este año varias, de hecho. Se vienen varias, varias cositas. Ah, ves como soy un pinche dios. Eres un pinche. Es más adelantado que un... ¿Quién? ¿Nombres? Aerosmith. ¿Quién más? Aerosmith Malayón. No, güey, no, mames. San Steven Tyler. Ah, güey. ¿Se puede decir, George? ¿O no? Sí, dale, güey. A huevo. Estamos ahí sacando algo con Kim Brown. Eh, de ahí de... Estamos muy metidos ahorita en el Royal Country. Ajá. Eh, bueno, es que también... No mames, el Country aquí en Estados Unidos es un putasazo, güey, ¿no? Hay un chingo de bandas. Sí. Hay varios ahí plenecillos, la neta, que no queremos que se se ven, pero... están acá de top level. Ahorita el que está, el próximo a salir es el de mi compa Kim Brown, la primera rola que hacemos con guiños al Country y vaya un paso ahí chido para el régimen. ¿Y ese en inglés? Sí, es Spanglish. Ah, Spanglish. Ah, ese está chingón. Ahí de los dos un poquito. Es que, güey, o sea, cada vez se hace más lo que hicieron hace un par de años, güey, que los, este, que el Santa Fe con el Snoop Dogg, güey, o Alemán con Snoop Dogg y todo ese desmadre. Las madres abren un chingo, aparte de abrir un pedo para el mercado, que le abren también al artista, le abren la cabeza, porque cuando pasan esas cosas, o sea, literalmente, antes no pasan esas cosas, pero como por ejemplo, cuando pasó lo de, lo de Nata con Bad Bunny fue como que, ah, ok, sí podemos hacer este pedo, y tanto los reggaetoneros como los mexicanos vieron que sí se podían hacer cosas, ¿no? Y creo que estas cosas son bien buenas siempre, todas estas fusiones, todos estos experimentos, todos estos pedos raros le aportan un chingo a la música, le nutren un chingo, pues. Siento que a veces, o sea, sobre todo en este pedo regional y en esas fusiones, hay veces que pega primero el putazo en Estados Unidos y después se va para el centro y sur de México. De México, sí, depende, depende mucho como también el tipo de música, ¿no? Como que, como que tiene mucho ese rollo, es que también en Estados Unidos literalmente, creo que hasta consumen, o sea, el usuario consume el triple, el doble de música que el de México, en región amicano, ¿no? Que siento que por un rollo de nostalgia, un rollo de estar acá, yo digo, ¿no? Les encanta cantar en español, güey, ¿no? Sí, a veo, no mames. Eso está, eso está muy verga, güey. Ahora como ver la perspectiva, ¿cuánto consideras que tienes ya pegado? Así que digas, no mames, ya soy el pinche Catrín León. Catrín León, no sé, es que para mí lo es el... Más o menos, más o menos. ¿Que me va bien? Sí. Desde el, bueno, es que depende, desde el 2018. 2018, estamos hablando de cinco años, suficiente, este, memoria, si la marihuana nos lo permite, para decir, güey, que, que, cuáles son las diferencias entre ese Karim, tu vida del día a día, hablo, y el Karim de ahora, o sea, que de repente, este, decían, no mames, quiero comer esta madre, pero nada más como esto, porque si no, no, y, o que te compraste la primera vez que te llegó un cheque chingón, que dijiste, no mames, el día que tenga baro, pues voy a comprar carne. Sí, amigo. No, fíjate, lo primero que, yo me acuerdo, lo primero, el primer, la primera feria así que agarré, ¿no? De, de, de que digo así, de, que me dieron fueron así, que toma, ahí te van 20 mil dólares en efectivo, que nunca los había visto juntos, pues, entonces, pues yo llegué de una chamba de Estados Unidos, y me, y me llegué a, llegué a México, y a la vez en México, me di cuenta que fue, llegar y, le traía los cinco calientes, nomás quería irme a tragar, y a... Y aparte, está ganando en dólares y gastando en pesos por dos. Sí, bueno, entonces llegué a pistear, y yo creo que fue lo primero, lo primero, lo que, en lo que, fue un fiestón con mis compras, y, una Durango RT, porque fue lo primero que me compré. ¿Y qué manejabas antes? Eh, tenía un Kia, un Kia, un Kia, un Kia estándar, un Kia, pero, y antes de eso, no, la neta, puro, 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 puro camioncito, puro, puro taxi. Y de repente, que ya empiezan a llegar ese tipo de cosas, dices, no mames, por fin, güey. Sí, güey, y es bien raro, porque, literalmente, es como cuando estás morrido, y que pides un pinche juguete de navidad todo el tiempo, y te diga el juguete de la semana, te vale verga. Yo sí, yo sí fui así, como que después, pasó ese pedo, como que te ha ido, porque empezaron todos los otros pedos, entonces, ya chingaron a su madre los pedos, chingó a su madre la crisis existencial esa de que qué pedo que está pasando. Sí, bueno. Y ahorita es como que, pues sí, disfruto mucho mis carros. Pero, güey, tú has estado, siento que tú has estado como en el medio durante mucho tiempo, y sí viste triunfar a varios güeyes antes que tú. ¿Oh, sí? No era así como de, ay, cabrón, me dicen que tengo un chingo de talento, que tengo un chingo de futuro, pero no tengo presente, vale verga. Sí, no, es normal, es normal, porque yo siempre lo he visto, siempre he hecho como que mi rollo, ahorita, y siempre lo he visto así, siento que como el número uno, y es muy trivial, pues, ¿no? O sea, es un pedo donde, donde tú puedas estar al número uno ahorita y mañana puede estar otro cabrón, y sí me entiendo, o sea, yo desde el 2018 nunca he estado al número uno, nunca he estado, pero sigo en los charts desde entonces, ¿no? Ajá. Hay un chingo de gente que ha estado por ahí, que se ha ido y que no está, entonces, yo siento que esta madre es como, o por lo menos yo quiero que mi carrera sea como una carrera de resistencia, ¿no? Que no sea como una... Los one hit wonders, güey, ¿no? Sí, sí, yo trato como de, cuido mucho, por ejemplo, la música que estoy haciendo, como entregarle algo que sea atemporal, como buscar algo que también sea, vaya, ¿no? Que los hijos, que tus hijos lo escuchen, que tú lo escuches, y buscar eso como no de fama momentánea, ¿no? Sino de ir cosechando un público, de ir creando un fandom, ¿no? Qué chigón, güey, que te está yendo cabrón, güey, seguramente, pues, güey, apenas esto, esto está arrancando, esto está despegando, y se va a poner muy cabrón. Este, cuida tus amistades, cuida tu cartera, güey. Te juntas con mucho pinche delincuente. Un puro pinche vándalo, ¿no? Pues no, mames, y eso que nada los vea, los videos musicales, yo estoy hablando nada más de esos, güey. No, es que no he visto los otros, güey. ¿Quién sí dirías, este güey sí me da miedo cuando llega la peda? Voltea para atrás. Ah, la peda, ya lo vi, güey. Voltea para atrás. No, varios, la neta, parece que hice casting, la neta. Todo el tiempo que traemos, si hacemos una serie van a pensar que es mentira, la verdad, todas las pendejas. A ver, de los güeyes más pegados del regional, si están todos en una peda, son 10. Sí. ¿Tú en qué número te vas a dormir? A ver, güey. De los 10. En el, en el 500, güey. ¡Ah! ¡La chica! ¿Eres el más aguantador? Pues es que me gusta mucho el de Mar, güey. Sí, la neta. Es que se nos da muy, güey, es que güey, digo que es una habilidad, la neta, a los de Sonora se nos da más ching la pisteada. Hay varios, hay varios que ya no nos han aguantado el trote. ¿Quién te compite? ¿Quién te compite? Así que... Uy, perro para pistear, mi compa Remy, la neta, es con el que nos vamos ahí a las parejeras. Con mi compa Ewin también, pero Ewin también anda en temporada que anda tomando mucho y ahorita, quién sabe cómo anda, necesitamos medirnos otra vez. Pero son buenos para tomar. Buenísimo para tomar. Aguante. ¿Cómo no? Sí, pero mi compa Remy. O sea, a ver, aguante cuánto es aguante, para que la gente sepa, o sea, para que la gente calcule. Empiezas a chupar a las 8 de la noche. Ya ahorita, ya la neta, te aguanto a lo mejor un día amanecido, uno de 5 a 5. Ah, pinche nomás. Ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita por qué ando chambeando, ¿no? Ahorita por qué ando chambeando. Pinche novato, güey. Pero tus buenos tiempos, ¿cuánto eras joven? Cinco días, porque al... No, neta. Cinco días porque al sexto se muere uno, dicen. Entonces, la neta, cuando eran... Nada más por suerte, ¿no? Ya, cuando faltaban tres horas para que fueran los seis días a la verga dormir, porque si no me va a llevar la verga. Sí, pero la neta, sí. Lo más que durado sí fueron como... ¿Y qué haces deseando, güey? ¿Te pones a hacer música o pura fiesta? No, pura fiesta. ¿Qué música? Pa' chambear. Chambbear. O sea, alguna vez me platicó, güey, que... No mames, sigo despierto, vamos al estudio, güey. Y se pone a hacer... Ah, no, pero el estudio me encierro, pura verga. O sea, yo no, pura... Es sin encerrarte, es ir a estar viendo el abanico. No vas a ir valiendo verga. Nos pegamos en la fiesta con Remi y así se llama el disco. Sí, como esta madre. ¿Cómo? Esta madre, VB. Ah, sí, VB. Urge valer verga, pues. A ver, para los que no están acostumbrados, o sea, nunca han ido por allá por este hermosillo, eso es una pinche frase muy icónica de por allá. Urge valer verga. Urge valer verga. Sí, urgen por... O sea, dile a cualquier persona que no sepa ni qué pedo con esa... ¿Cuál es el sentido de esa frase? Que urge valer verga en todos los sentidos funciona. Entre más rápido la caga, más rápido agarras el rollo. Y entre... Y urge valer verga también porque urge... Urge valer verga, pues. Urge, urge pegarse un pedón. Tocar fondo para ya salir de ahí. Sí. O también lo usamos tan para la fiesta, pues. Urge valer verga. Urge... Urge cagarla. Urge... Urge... Andar vomitado. Urge... Andar haciendo llamadas que no debe hacer uno. Ajá. La gente la sabe. Oye, y ya en los pinches afters te pones a cantar lo que sea, güey. Sí, a huevo. Sí, es que la neta ahí sale todo desde... Va desde los Tucanes hasta... Alejandra, hasta Luis Medina. Es... Es peda. Es literalmente la emoción, así es la raza. Tenemos una... Alejandra Guzmán cantas? También. ¿Cuál te gusta de Alejandra? En el show cantame la llama, por favor. En el show la traemos, neta. Es que la... Es un rolón, la neta. Quiero sacar un disco que se llama Puras para Trapear un día. A huevo. Estaría de huevo, güey. Pero... Este... Métete acá de drag queen. De drag queen. A la verga, no, bicho. Te rifarías ponerte de drag queen. No sé, guapa. Todos van a estar encantados, cabrón. Es del ****. Cantas esta, cantas la de tú y la chica. O huevo. O sea, güey. Y es por este rollo de que las morras te siguen y también mucha gente de la LGBT y así. Sí, güey. Es que la neta, güey. El mejor público son las mujeres y la comunidad. La neta. Pelada, güey. O sea, la neta. Uno va de cada uno. Como hombre, como público. Ahí va el mamón y... No brinca y no grita y esas cosas. ¿Por qué? Porque... Así somos, pues. Y la neta... Literalmente, si no fuera por las mujeres, si no fuera por... Por el público LGBT, la neta... Los shows no estuvieran tan cabrones como están. Y la neta, me gusta darle mucho... Qué cagado, güey. O sea, ahí van todos, este... A soltar la lágrima también. Sí, güey. Y es que la neta, es como el cliché, el estereotipo, como del macho, ¿no? El norteño, güey. No mames. Es que antes era exclusivo de ese pedo, güey, ¿no? Que era hasta homofóbico, además, güey, ¿no? Exacto. Y es que, por ejemplo, tú... Tú, por ejemplo, todos nos la sabíamos, güey. O sea, todos ahí... Ahí la cantaba se arreglaría donde nadie nos viera y... ¿No entiendes? O sea, literalmente fue como de, güey... Cabrón, o sea... Ya es no dudar de tu... No es dudar de tu pedo, pues a uno le vale verga. Aparte es como de, güey, yo de morro... Ya me la sabía, yo de morro era como... Ah, todos los morros cantaban los pinches corridos. Ah, güey, yo tenía todas las morritas encima cantando las rulitas. ¿Sí me entiendes? Ah, güey. Ah, güey, o sea... No. No, pinche Karim, por favor, dame tus redes sociales, cabrón. Para que por fin te vuelvas famoso, cabrón. No mandes de nada. Karim León. Karim, gracias, cabrón. Karim León, Karim... Me cae de madre. Vaya la señora de Karim León y entérese de todo. Karim León oficial y sígame, plebe. Órale, ahí está. Chido, mi Karim. Nos despedimos con el grito de guerra. ¿Tú qué sí tienes? No, pues sí. Ah, güey. Misha, güey, misha, güey. Una, dos, tres. ¡Qué lucho en el estuche! Ahora sí, ¿dónde están las morras que dijiste? ¿Las morraludas? Ah, sí, las morraludas, por eso.